¿Quiénes fueron los que mataron a Jesús? ¿Usted sabe quiénes fueron los que mataron a Jesús? ¿Usted sabe quiénes fueron los que mataron a Jesús? ¿Quiénes fueron los que mataron a Jesús? Si tú te encuentras con un evangélico asesino, dile tú eres romano, tú eres romano. Los judíos no matan, por los judíos no matan. Hay una palabra, a mí, a mí, aleluya. Todo el que me persigue, le digo, tú eres romano. Los romanos fueron los que mataron a Jesús. Tengo que matar a Dios mío. Ay, 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 ay. Si hay gente que no le gusta como tú predica a Dios, tú eres romano. El problema es que tú, Dios mío, todos recibiste la misma sangre que yo, todos recibiste el mismo demonio de sangre. Algo a mí, a mí, a mí. Y dijeron, el problema de ellos es que yo soy fulido. Y nosotros somos romanos. Y nosotros no podemos aceptar. O para esto, no podemos aceptar darles enseñanzas. Pero en la palabra que te estoy enseñando, no la acepto. Los romanos no van a aceptar ni siquiera porque tú le haces por la palabra. Ay, papá. El problema no era la palabra. El problema fue que Pablo le dio el punto clave. Le quito a la joven para Cristo de mi propio mío. Hace rato que quiero terminar, hermano, tiene que ser prudente y más predicador. Pero escuchen esto, que no me voy a decir que está en la palabra. La Biblia dice que cuando Cristo se me llame Adara, en Adara, escuchen esto, había un hombre, el demoniado, y este hombre dice en la Biblia que no vestía ropa y vivía en los sepulcros. Y la gente de la Biblia intentaron atarlo para vestirlo y darle que comer, y el hombre rompía las cadenas. Escuchen esto, la gente de la Biblia intentaron atarlo para ver si el hombre se tranquilizaba. O sea, que los camarenos tenían la intención de que, entre comillas, el hombre fuera libre. ¿Alguien está aquí? Pero cuando Cristo aparece, le dice el demonio, cállate, salve. Y los demonios le dijeron, permítanos entrar en un lado de cerdo. Y dice que Jesús le dio permiso y ellos entraron. Y dice la palabra del Señor, que cuando entraron, dice que al día por un despeñadero que había, los cerdos se ahogaron, cayeron y se ahogaron. Y cuando la gente de la Biblia empezó a ver, quien empezó a perder, dijeron, no queremos eso en la Biblia. No queremos eso en la Biblia. Pero que él libertó el cautivo que ustedes no pudieran. No queremos eso en la Biblia. Pero que él libertó el hombre que ustedes intentaron. La gente, escuchen esto. Cuando los puntos de droga vean que la iglesia le está quitando a los jóvenes que están cantando en la droga que van a caer atrás de la Biblia. Cuando los brujos vean que usted le está quitando la siervita que iba a leerse a la casa. Gloria al Señor. Usted es ahora y está va a ser perseguido por los brujos. A la familia brujos. ¿Saben por qué? Porque el reino de las tijeras no quiere perder. Y la iglesia está para aceptarle al reino de las tijeras y ganar vida para Cristo. Gloria al Señor. Voy a profetizar. Bájame la música y te voy a profetizar en esta casa. Esta iglesia tiene que prepararse. Esta iglesia tiene que prepararse. Porque la visión de Dios para esta casa no es estar dentro. Es que está afuera. No es trabajar en las cuatro paredes. Es trabajar afuera. Yo siento mi espíritu como que estamos demasiado pocos acá. Gloria a Dios. Y el evangelio no es para usted acomodarse. Gloria a Jesús. Yo voy a decir que salió a su amor que hay un huevo lindo y quiero que el cultivo porque estamos con ellos. Santo Jesús. Yo creo que tú te equivocaste de empresa. Gloria a Dios. A nada. Porque aquí hay que sudar. Que fuego. Aquí la cabello vamos al salón y eso cabello y el sudor se lo llevamos. Usted viene con el flor y de repente no sabe dónde caer a los pinchos. Gloria a Jesús. ¿Alguien está aquí todavía? Si usted no sabía lo que es ser evangélicas. Aleluya. La caballería que llegamos con flow y salimos de greña. Es un hombre glorioso. ¿Sabe por qué ha dado porque hay un pleito saliendo con el mundo de los espíritus? Hay demonios que odian la iglesia. Hay demonios que odian los pastores que odian los evangelistas que odian las hombres y mujeres del Señor. Aleluya. ¿Y por qué digo que voy a profetizar? Porque viene tiempo de pasión para esta casa pero hay un pleito. Los demonios están haciendo oposición. ¿Y sabe qué han dicho los demonios? No queremos a Juan Guaquí. ¿Cómo se llama el pastor y la pastora en este lugar? Juan y Kenia en el mundo de los espíritus han dicho de fruto que aquí no queremos a Juan ni queremos a Kenia a Juan que agarra su maleta y se va de donde vino. No queremos a Kenia en este lugar. Ay mamita por el que vive. Me falta un problema. Juan y Kenia no están aquí por convicción de concilia ni por convicción de hombre. Juan y Kenia están aquí porque escucharon la voz de Dios de la santa. de mi pastor de la santa que lo dijo si me ama cuando era mi soberano al que le llame loco Juan de la santa. De la santa que llama loco hombre de Dios de la santa. Pero yo tengo un tiempo de locura donde Dios te va a catapuntar en su presencia. Te veo mi padre de la santa. Como profeta de Dios de la santa. Profetizo sobre ti que te entregan los altares. Te entregan los verdades. Te entregan los altares. Te entregan los altares. Pero es mala que aunque de Dios que Dios no te trajo de darle a darle la cara a los angélicos. Si yo te trajo de lejos ¿sabe para qué? Para que le prenda fuego a los altares del diario. Para que los santa a mí me enseña que todavía hay un doctor en la presencia. Que todavía Dios rica. Que todavía hay gente que le crena la promesa. que le crena el chapado de Dios al pavío de Dios y vieron Juan que esté emocionado. Ay, 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 si la emoción no aguanta prueba que aguante la queda aleluya aguantado. La emoción no aguanta prueba. La emoción no aguanta persecución. La emoción no aguanta crítica. La emoción no aguanta fechaza. Cuando usted es emocionado, cuando los fechaza que usted se le carrija. quizás porque el mal no se ha descarriado. Dios mío, porque no fue la promoción del chapado fue la con una revelación. Al papil de Dios, al papil de Dios, y dice el Señor yo te creo el poder y te creo el poder y te creo y te creo el poder. Póngase de bien. Esa es una emoción. Agárrese de la mano. Un rachón. Gracias. 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 de esta jovencita, del serpiente de tu madre, dice el Señor, te llame, te marques las elecciones, no hay que olvidar, no te suelta la mano, un hijo, no se trae, no se ofrezca sobre ella, que aún no se ofrezca sobre ella, Espíritu Santo, Espíritu Santo, se va, se va, se ve arriba, unida por una sola, alma, vida, goza, recibe la unción fresca, recibe la unción fresca, dice el Señor, no te quiera en la orilla, tú no eres cristiana de orilla, tú eres cristiana de intimidad, vuelve a la chucha, vuelve a la oración, vuelve a estar conmigo, no para allá, no para allá, no para allá, no para allá, los planes tuyos están en las manos del Señor, no están en el bolsillo del hombre, ni están en el escote de una empresa, que ya se van donde los santos salen, no te bikin, noesc Dice el Señor, yo soy que me voy a pagar todo. Porque Dios te va a bendecir y te lleva a las naciones. Te veo viajando a otros países. Pero dice el Señor, Dios, que te me coge. Te la vaga para mí. 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 Mi hija de Guajardo, agármese rápido de la mano y dedo. Vamos a hacer un plan de orden. Padre, en el nombre de Jesús. Yo oro por este esfuerzo. Yo oro por este regalín de tu mamá. Padre, mira lo que está en el pueblo. Lo que está en el compañero. Padre, lo que está en la luz. Te digo en la luz. Te pido que levantes el ánimo, Señor. Que lo que vuelvas el gozo de la salvación. El Espíritu Santo te trajo conmigo de una manera especial, Señor. En el nombre de Jesús. De un aplauso al Señor y la persona que contigo. Dios te bendiga. Un persona que continúa por este año. Gracias.